Hola amigos, saludos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a preparar una tarta de manzana que es súper fácil y muy rica. Vamos con los ingredientes. Necesitamos un kilo de manzanas, 140 gramos de harina, 250 ml de leche, 200 gramos de azúcar, una cucharadita de canela, una cucharadita de levadura y un huevo. Empezamos pelando las manzanas. Quitamos el centro. Cortamos tres manzanas en un bol. Añadimos la harina, la azúcar, la leche, canela, añadimos el huevo y la levadura. Y batimos. Ya tenemos la mezcla. Y la añadimos al molde del horno. Cortamos una manzana. Y vamos a decorar de fuera para dentro. Ya está lista para meterla al horno durante una hora a 180 grados. Ya tenemos la tarta lista. Para acabar, la untamos con lamelada. Ahora llega el momento de probarla. Súper rica. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete en el canal para que no pierdes ninguna receta nueva. Nos vemos pronto. Chao.